Cris, de verdad estoy preocupada por ti. Tampoco exageres, Ale. Es que no entiendo cómo después de todo lo que te hizo todavía tienes ganas de acercarte a esa bruja. Mira, yo no sé qué tipo de relación tenía, pero la manera en la que te terminó y lo que viste en sus historias te hizo daño. Yo te vi. Estabas deshecho. Está bien, está bien. No lo niego. Pero lo que viste fuera solo fue un beso. No significa que vayamos a regresar. ¿Y cómo llevaron eso? Pasó. Fin. Ya está. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó hoy puede volver a pasar. Y en cualquier momento. Besos van, besos vienen. Y ahí está tejiendo sus redes. Y vas a caer redondito, vas a ver. Ale, eso no va a pasar. Me la detesto. Ale. Prométeme que no vas a caer. Te lo prometo. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal tu día? Mal. No me digas que alguien se enfermó. Mi amor, pero no es tu culpa, ¿ah? No, no, no es eso. Llegué y encontré a Cris y Laia besándose. ¿Qué? Sí. Pero, ¿volvieron? No. Cris dice que es solo un beso, nada más. Que jamás volvería con ella. Pero yo lo conozco y sé que en el fondo todavía la quiere. Bueno, mi amor, no se puede dejar de querer de la noche a la mañana. De ahí a que vuelvan. Si ella quiere, lo va a conseguir. La tienes atravesada, la españolita. No es para menos. Pero, es que no es eso. Ella es calculadora. Ya. Sí, pero Cristóbal no es tonto. Sabe lo que hace. Creo que te estás preocupando de más. Ojalá tengas razón. Quiero hablar de lo que pasó en Francescas. ¿Pasó que nos besamos? Sí, pero eso no cambia las cosas entre nosotros. Nada. Pues yo creo que lo cambia todo. Ya mejor dejémoslo ahí. Tú me conoces, ¿sabes que no puedo dejarlo ahí? Bueno, yo sí. Me deja darte un consejo. Yo creo que deberías aclarar lo que sientes. Porque te morías de celos por Antares. Eh, no. No. Lo que yo no soportaba era que esté aquí aprovechándose de ti. Ya. Yo creo que lo que no soportabas era que estuviese cerca de mí. Pues te equivocas. Ok, lo que tú digas. Bueno, me voy porque tengo turno en el restaurante. ¿Y yo que tengo turno en el francescas? Para no cruzarme con tu hermana. Ok. Está bien. ¿Qué más puedo pedir amor? ¿Qué más puedo pedir amor? No, nada que me llene el alma. Cuando tú me abrazas siento tu respiración. Tú, tú me vuelves loca. Es que no puedo vivir sin ti. Tú me haces feliz. Yuli. ¿Qué más puedo pedir amor? Eh, Yuli. Qué feliz te veo. Sí, señorita, les decía. Es que al fin encontré un lugar para hacer mis prácticas. Ah, qué, qué bueno. Te, te felicito. Gracias. Bueno, la dejo para que se cambie y saliste para que vaya a grabar su programa de cocina con mi tía. No, no, espera. Hay algo que tengo que contarte. No puedo creer que haya caído tan bajo. Yuli, ¿qué pasa? Eso es lo que yo también quiero saber. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Esa señorita trapeó el suelo con usted. Y ahora no solamente la perdona, sino que también la besa. Alesia te contó. ¡Y lo dice tan tranquilo! Yuli, no me cerrone, ¿sí? Solo fue un beso, nada más. Solo fue un beso. ¿Dónde está su dignidad? ¡El respeto por sí mismo! Luli, basta. No permito ni que mi hermana me hable así. ¿Puedes, por favor, retirarte de mi cuarto? Yuli, ¿qué pasa? Yurisang, ¿eh? ¿Pasando algo? Yurisang, ¿estó riendo algo? Ay, señor Kira, soy tan lopa, yo sabía que no tenía que fijarme en alguien que es inalcanzable para mí, un imposible, pero no lo pude evitar, y ahora estoy donde el alma he hecho en pedacitos. Sentimientos, traicionando a Yurisang, ¿eh? Cristóbal están siendo buen chico, parece estando en otro planeta, pues. Ay, Giro sabiendo de hace tiempo, pero está hecho, no preocupándola. Giro, no chemoso. Chemoso, Peterson. Cuidadito con ese, ¿eh? No orbitando, Yurisang fuerte, ¿eh? Vamos, vamos, Giro preparando. Te cito, mata penas. No llorando. Maka. Amor. Maka. Ay, perdón, ¿estás pintando? ¿Hace mucho yo este? No, no, recién. ¿Puedo ver? ¡No! Atrás. No, 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 no me gusta. Son trazos, son dibujos, son cosas. Ok. Mi enamorada no confía en mí. No es eso, no. Son manías. Así como tú con tus muñecos. Eh, 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 Maca, yo sí te dejo ver mis muñecos, ¿ah? Sí, pero me corriges cuando no pronuncio bien el nombre. Mira, yo respeto tu hobby, tú respeta mi trabajo. Eh, 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 Maca, yo no soy un hobbista, yo soy un coleccionista. Qué diferente. Bueno, mi amor, eso eres. Sí, claro. Síguile la corriente al loco nomás, ¿no? No. ¿A qué debo tu hermosa visita? Bueno, a nuestras madres. Eh, nuestras madres. Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué necesitas? Mi amor, tienen que conocerse. Y sería bueno que sea antes de la boda, ¿no? Y, además, quiero pedir tu mano oficialmente delante de tu mamá y tu hermano. Mi amor, y somos grandes. Pero a mí me gustaría hacer eso, amor. ¿En serio? Sí, hablé con ella en la mañana y se ofendió mucho cuando le conté que nos casábamos en diciembre, que le parecía muy desconsiderado de nuestra parte que recién le avisáramos y que está molesta porque no estamos haciendo las cosas como se den. Palabras de ella. Mi mamá diría lo mismo. Maca. Maca, ¿cómo que diría? ¿No le has contado a tu mamá? ¿Por qué estás tan molesto? Amor, porque no puedo creer que no le hayas contado aún a tu mamá. Porque nos llevamos mal. Para mi mamá Diego es su adoración y a mí me odia. Maca, ¿cómo te va a odiar? Es tu mamá. Sí, pero a veces parece. Ok, ya. No se llevan bien. Pero, Maca, ¿nos vamos a casar ahorita? Bueno, ahorita tampoco. Faltan unos meses para diciembre. Maca. Se lo voy a decir. No te preocupes. Ok. No, es que sí me preocupo, Maca. Porque en cualquier momento mi mamá va a empezar a presionar con el tema de la pedida de mano. Bueno, y le dirás que a nosotros vamos a nuestro propio ritmo. Así le ponemos límites. A mí no me gustan las sueras metichas, Mike. Como se nota que no conoces a mi mamá. Y tú no conoces a la mía. Maca, mi mamá es una mujer fuerte. Que le gusta salirse con la suya, que está acostumbrada a dar órdenes, a que la obedezcan. Va a ser imposible ponerla a un lado en el matrimonio de su único hijo. Bueno, y la mía es una mujer prepotente y déspota, que ella cree que todos estamos en la obligación de servirla. A mi mamá no le importa el matrimonio de su única hija. A ella solo le importa el qué dirán y poder elegir y tomar decisiones en el matrimonio. Maca, me estás asustando. Yo creo que lo mejor es alargar el encuentro entre nuestras mamás. Sí. Sí. A ver, dos ochenta hijita. Dos ochenta. Más uno cuarenta. Más uno cuarenta. Ya, finalmente. Y ese ochino que también ya pagó, seis cincuenta. Súmale a... Seis cincuenta. Y tú, todo lo demás. ¿Cuántos salen? Doscientos cuarenta con setenta. Ah, caramba. ¿Está mal? ¿Está mal? Las ventas se están bajando. Papito, pero no te preocupes. Yo te ayudo a conseguir más clientes. Gracias, hijita. Tal vez si pongo un anuncio en la guía telefónica en las páginas amarillas. Papito, pero eso ya no se usa, ya. Ahora todo es digital. Ay, Dios. Entonces, ¿cómo pongo mi anuncio? ¿Ah? Me hago un cartelito, lo pongo en la espalda y me paseo por ahí. No. Ahora se usa esto, papito. Muévete, muévete. Mirá. ¿Cocktick? ¡No! ¡TikTok! Y se me ocurren varias ideas. ¿Listos para grabar? No entiendo. ¿Por qué tengo que actuar? Yo solo quiero que me compren. A mí no me han explicado bien mi personal. A ver, Félix. A ver, papá. Ustedes solo tienen que hacer lo que les dije en el ensayo. ¡Buena, maestro! ¿Me da un chicle? ¡Claro! ¡Buen hombre! ¡Sencilla, me pedido! ¡Buenas! ¿A cuánto le falta? ¿El pancito es de la mañana? ¡Ah! 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 Ya como el arroz. No tiene gorgobo. ¡Gracias!